que tal amigos en este video tutorial vamos a aprender a usar jQuery y añadirlo a SublainTest jQuery es un documento tipo JS el cual nos permite programar en javascript y igualmente HTML5 o sea nos permite ajustar javascript y HTML5 lo primero va a ser abrir esto el SublainTest tenemos un archivo nuevo control-n y lo vamos a guardar control-s aquí le ponemos el HTML ponemos index.html y guardamos iniciaremos lo primero será que la estructura básica html y tab ya que ya esta creado el cuerpo el título va a ser JS y aquí vamos a iniciar lo primero que vamos a hacer será crear un skip para importar la librería o sea el jQuery para esto ponemos js-slash copiamos el nombre control-v.js porque js-slash porque yo tengo el jQuery esto en una carpeta llamada js-slash o sea si no le ponemos jss-slash el explorador nunca va a encontrar el jQuery y nos va a botar un error en la consola por ejemplo le vamos a quitar este js y lo vamos a abrir en un explorador en la consola es como una novedad de los exploradores actuales se saca subprimiendo F1 y como pueden ver aca tiene un error que nos está diciendo que en esta ruta no pueden encontrar este documento por lo que dije porque no especificamos bien la ruta que para eso ponemos copiamos aca y slash ahora vamos a empezar a programar para eso ponemos un skip y aca vamos como a poner o a vamos a llamarla el documento para esto ponemos el signo peso y ponemos documento y listo aquí está documento y listo aquí está documento ponemos punto realin y punto y coma lo guardamos y vamos a ver si llevamos un error o algo parecido aca esta botando un error en documento punto realin ya lo entendí me esta solo dando una n y listo ya tenemos bien iniciaremos aquí estamos diciendo que cuando el documento esté listo hagan la función pero que función va a ser va a ser la siguiente ponemos función esa función esa función va a llevar mensaje y ponemos paréntesis y abrimos llaves listo listo aquí ya hemos puesto la estructura básica pero en esto tenemos que poner la función dentro de las llaves que va a ser la función va a ser un alert este alert va a llevar esto un mensaje que va a ser hola mundo y aquí fuera punto y coma guardamos vamos a leer explorador veamos si tiene un error no lo tiene no lo tiene pero porque no lo envió la alert porque ahora tenemos que decir a esto que función va a ser osea que cuando documento esté listo haga la función pero que función para eso ponemos aquí mensaje entre paréntesis y guardamos vamos a pichamos f5 y nos aparece la mensaje también podemos hacer una función interna pero como se hace eso es lo que les explicaré ahora borramos esto y acá esto ponemos función paréntesis y llaves es lo mismo esto función se llama función anónima o función interna para que hagas lo mismo son de que no lleva tanto complique entonces tenemos que poner acá el función y aquí ponemos el alert el cual va a llevar esto como esto como una cosa punto y coma control s y lo vamos a abrir en un explorador y aquí tenemos una cosa también podemos hacer algo ahora vamos a traer un de html5 a javascript como así como así osea que vamos a traer un documento de html5 o que cuando oprima algo en un documento de html5 aparezca una función lo cual vamos a crear un div de clase esto mi y listo iniciaremos aquí tenemos la función y vamos a iniciar llamamos al documento osea con el signo peso entre paréntesis ponemos punto porque punto porque ya estamos llamando un objeto de html5 o externo a javascript ponemos mío que es como el nombre o la que hace del div esto entre por el paréntesis vamos a poner tip osea que cuando d el mío va a ser una función ya función abrimos paréntesis y nuevamente abrimos llaves aparte enter y ponemos el alert alert aquí ponemos la chachera que queremos y cerramos y cerramos esto con un punto y coma control y ese listo aquí ya hemos terminado ahora vamos a guardar aquí ponemos un mensaje osea aquí y lo vamos a abrir en el explorador mirad que aparece no me aparece un alert pero cuando lo escuchamos acá me aparece un alert con un mensaje esto es todo el video gracias por verlo hasta la próxima con un mensaje con un mensaje